¡Suscríbete! En mi cuenta de Instagram, esta es mi cuenta de Instagram por si aún no me sigues, qué grosería, les pregunté en mis stories que de qué querían video y les puse dos opciones, una era relaciones tóxicas y la otra era el wrap up de enero y febrero, ustedes decidieron que mejor quería que yo les hablar de relaciones tóxicas, because, yes, entonces pues eme aquí, frente a la cámara, dispuesta a hablar por primera vez en mi vida acerca de la relación más terrible que tuve en toda mi vida. O sea, mis 24 años de vida. No voy a hacerles la historia súper larga, o sea, no les voy a contar así como que toda la historia de que, ay, si pasó así en este año y en este año y en este año y en este año y así porque sería un video como de 5 horas y no puedo editar tanto, mi cerebro no me da para editar tanto y sería muy complicado, pero creo que sí les voy a contar como las partes más importantes, los focos rojos y así. También decirles por qué estoy haciendo este video, ¿no? Por qué me interesa hablar de esto con ustedes. He notado en varias lecturas últimamente que he tenido, en varias películas que he visto y demás que hay muchas mujeres, bueno, también hay hombres, pero más mujeres que hombres, que están idealizando relaciones que no deberían de estar idealizando. No nada más estoy hablando de 50 sombras liberadas, hay muchísimo más que solamente eso y que un Christian exceder y así, o sea, hay muchas cosas más. La verdad, seamos honestos, siento que muchas mujeres solamente idealizan a Christian Grey por esto. Y me preocupa mucho que también veo amigas así, me preocupa mucho que veo conocida sufriendo por lo mismo y me preocupa mucho el hecho de que tal vez siendo yo una persona que tiene un cierto alcance a un cierto número de personas y que podría ayudarles, no estoy diciendo nada. Y también porque creo que es un tema que siempre ha estado como muy en pie en mi vida, como que es un tema que no muchos de ustedes sueltan, como que es un tema por el que siempre me están preguntando y preguntando y preguntando. Y siento que tal vez este video va a marcar como un alto ya a todo esto y que también podría ayudarles muchísimo por siempre. Entonces, pues vamos a hablar sobre relaciones tóxicas, cómo prevenirlas, cómo huir de ellas y cosas, cosas de la vida. He tenido varias relaciones en mi vida, aunque parezca que no, pero sí he tenido varias relaciones, no, tampoco les voy a decir que tengo como 80 mil, pero sí he tenido varias relaciones en mi vida. Y he tenido de todo, los intensos, los novios X, los novios Vale Madre, los novios de una semana que no cuentan, los novios de muchos años, los novios de chocolate y etcétera, 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 ¿no? Pero desgraciadamente hubo un punto en mi vida en que me tocó la peor relación de mi vida y de la que me costó muchísimo trabajo salir. Esta relación duró casi seis años y en este punto que apenas va empezando, tal vez ustedes se puedan decir, Valeria, seis pinches años de una relación que dices que tuviste de mierda y no pudiste salir de ahí durante todo ese tiempo y te esperas que con un video vengas y me soluciones la vida. No, yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, yo sé que cuesta y precisamente estoy aquí porque somos amigos y vengo a ayudarles. Acaba de recalcar sobre todo esto que yo era una niña, tenía como 15 años cuando empezó a pasar todo esto y pues como toda una niña de 15 años lo único que quiere en esos momentos para sentirse chida, para sentirse cool es tener un novio y sentirse querida y así. Entonces, ¿cómo se los explico? Yo nunca me he creído en la niña más bonita del mundo ni súper sabrosa. Y hubo un tiempo incluso en que yo usaba brackets y lentes y había muchos niños detrás de mí. No sé por qué, porque era muy extraña parte de todo. Pero bueno, el punto es que conocí a esta persona en una transición de mi vida donde dejé los brackets atrás, los lentes atrás y yo era una nueva yo, mejorada y bonita y así, ¿no? Entonces, como todas las típicas historias de toda típica niña secundariana, a mí esta persona no me gustaba y según esto yo no le gustaba a esta persona, entonces por eso éramos tan buenos amigos, tan tan buenos amigos. Pero, ¿qué pasa ahí? Y hasta hace poco que me puse a analizar la situación, me di cuenta de que había un foco rojo gigante desde nuestra amistad que tal vez me tuvo que haber dicho, ¡eh, eh, eh, eh! Ni siquiera vale la pena como amigo a este sujeto. Pero, somos estúpidos y somos jóvenes y se nos hace fácil todo. Como ya mencioné, según esto nosotros no nos gustábamos en un inicio. Voy a poner Panchito. Panchito y yo éramos súper amigos, Panchito y yo nos contábamos todo, Panchito y yo jugábamos a que éramos como familia y así. Y a mí me gustaba muchísimo otro niño. Y según esto a él le gustaba otra niña. El que me gustaba era su amigo, la que le gustaba era mi amiga. Entonces yo le comenté a Panchito que me gustaba esta persona. Él dijo algo entre dientes y yo le pregunté qué había dicho. Se quedó callada y yo no sabía qué había dicho. Un tiempecitito después, una de las personas que estaba con nosotros ese día me dijo es que lo que Panchito dijo fue que este niño que te gusta nunca te va a hacer caso porque él le tira cosas más grandes y que tú eres muy poca cosa. ¿Qué? O sea, alguien que es tu amigo, para empezar, no te dice que eres poca cosa y que tú no vales la pena como para que te tiren la onda. Seas físicamente como seas, seas intelectualmente como seas, nadie tiene derecho a decirte eso y menos si es tu amigo. Nadie, ¿ok? Nadie. Ese fue un foco rojo gigante que ese día me tuvo que haber dicho Valeria, aléjate de este cabrón. No es tu amigo, no te quiere, no le importa. Así piensa, culero de ti, esa es la verdad. Pero, repito, era un poquito estúpida en ese entonces y pues me aferré en mi burbuja de soy poca cosa, soy poca cosa, soy poca cosa porque vamos, cuando nos dicen algo bonito nos cuesta mucho creérnoslo pero cuando nos dicen algo pésimo es como sí, soy eso, soy eso. Total, después de un tiempo este sujeto me confiesa que yo le gusto y yo pues empecé a confundir amistad con amor y yo dije Why not? Let's give it a try. So, empecé a salir con este sujeto pero todo fue muy extraño. Él le escribía cartas o post y se las dejaba en su coche y misteriosamente desaparecían. Yo no podía ir a su casa, yo no podía salir con él a la calle o sea, nunca tuvimos citas, nunca nada. Hasta el poco tiempo me enteré lo que pasaba es que él no quería decirle a su familia que yo era su novia. Why? No lo sé, en preparatoria todo el mundo quiere contar a sus papás que tiene novio. Pero, pues Valeria sigue ahí. Yo la verdad no le di mucha importancia a eso pero, oigan, ya había dicho una vez que yo era poca cosa y no valía la pena que nadie me tirara la onda. Ya se me había declarado de una manera muy extraña y muy vale madre. Estaba ocultando todas las cosas que yo le daba y cuando resultaba que él no quería decirle a su familia que éramos novios cuatro focos rojos en menos de un mes o sea, Valeria, tampoco se podía ser tan tonta en esos momentos. No obstante de eso, como a las tres semanas resulta que el señorcito me corta. ¿Por qué me corta? Porque resulta que le gustaba otra de mis amigas y no solamente le gustaba otra de mis amigas le gustaban dos de mis amigas y aparte de las dos de mis amigas le gustaba una amiga nueva que él tenía o sea, le gustaban tres chavas pero andaba conmigo y según él no sabía qué hacer estaba muy confundido porque sentía cosas por todas y no sé qué obviamente esto yo me tuve que enterar por otros lados total, el punto es como que a las tres semanas de empezar a andar el vato me cortó, fue y se le declaró a todas por separado lo mandaron por un tubo y pues obviamente regresó a mí y obviamente yo dije todo lo que regresa fue siempre para ti y yo me lo creí y no, no fue así, la verdad es que no fue así cada mes, cada mes, durante seis años casi él me cortaba cada mes porque cada mes se enamoraba de una diferente cada mes había alguien nueva cada mes había alguien que le movía el tapete cada mes había algo que a él no le parecía de mí y cada mes yo seguía ahí como estúpida esperando que él me eligiera y que él regresara a mí porque por algo regresaba a mí, ¿no? eso tenía sentido siempre me cortaba para mis cumpleaños siempre me cortaba para cuando íbamos a cumplir aniversarios menos para cuando era su cumpleaños obviamente, cuando era su cumpleaños él siempre estaba conmigo y después le daba sus regalos y después me cortaba ay, Valeria, eras tan tonta en esos tiempos pero bueno, afortunadamente ya todo está bien ahorita me da risa la verdad me da gusto que me dé risa pero en esos momentos me dolía muchísimo durante todo este tiempo que esta persona me cortaba y que volvía y que cortaba y que volvía yo la verdad es que no sabía qué onda con mi vida creo que me quería muy poquito creo que no sabía realmente qué era quererse qué era tener una autoestima decente una autoestima alto y yo permitía mucho que él no quisiera salir conmigo o que él fuera y le dijera a su familia que yo no le permitía hacer cosas cuando en realidad él se la pasaba saliendo con sus amigos yo no podía hacer nada porque por su culpa yo había perdido a todos mis amigos que se daban cuenta que él me trataba súper mal y que él no me quería y que él se la pasaba engañándome y que él hablaba mierda sobre mí y yo seguía ahí como estúpida y todos mis amigos me decían wey es que córtalo wey es que no te quiere wey es que date cuenta wey neta porque es escaso es un pendejo wey te los juro que durante toda mi prepa perdí muchísimos amigos que la gente ya no me quería hablar porque todo mundo me tachaba de la pinche loca que llora todos los pinches días por ese cabrón que no la quiere que todo mundo sabía que me ponía los cuernos que todo mundo sabía las cosas terribles que decía de mí y yo seguía ahí ¿por qué? porque si él regresaba a mí era porque me quería y nadie entendía mi relación incluso mi mamá y mi papá y mi hermano llegaron a hablar conmigo a decirme cosas muy 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 fuertes de verdad hubo una vez incluso que mi mamá y la amo o sea en ese momento me dolió muchísimo y la odié pero ahora que me pongo a reflexionar una vez que yo me puse a llorar porque otra vez me había cortado y otra vez me había dejado por alguien más este mi mamá me dijo agarra el pedo y date cuenta que solamente te agarra de su puta o sea nada más te agarra cuando trae ganas y nada más te agarra cuando se le hincha el huevo y tú ahí estás ¿por qué? porque para él nada más te ve como su puta y neta yo estaba tan encabronada de cierto a mi mamá se los juro que yo decía mi mamá no entiende mi mamá no me comprende mi mamá mi mamá me odia o sea mi mamá me está diciendo estas cosas porque no le cae bien mi novio y ahora me doy cuenta de que mi mamá realmente estaba frustrada o sea mi mamá ya no sabía cómo ayudarme y mi mamá ya no sabía cómo sacarme de ese hoyo negro y es que les voy a decir algo que es muy real cuando uno tiene problemas en una relación tanto de amor como de amistad como laboral como lo que sea no importa cuántas veces cuántas personas te digan date cuenta estás mal date cuenta la estás cagando date cuenta te están arruinando la vida date cuenta cómo estás sufriendo date cuenta que estás cometiendo un error a ti no te va a importar hasta que tú mismo entres en razón y digas güey estoy arruinando mi vida o sea la estoy echando a perder estoy perdiendo a mi familia mis amigos me estoy perdiendo a mí mismo el único que te va a sacar de ese hoyo negro eres tú el único el único que va a decir hasta aquí llegué eres tú el único les estoy contando resumidas cuentas lo que pasó digamos los cinco años y medio antes de que esto terminara por fin porque si no entonces llegó nunca acabaría pero sí incluso me llegué a ser amiga de las viejas estas por las que él me cortaba y me dejaba y luego siempre ellas venían y me decían es que yo no sabía que sigan siendo novios es que yo no sabía eso y no sabía lo otro o incluso había unas que él iba y les decía que yo decía cosas malas de ella y nunca era cierto y luego ellas se enteraban que sigían siendo novios porque yo les decía oye me enteré que está saliendo con esta persona pero esta persona sigue siendo mi novio y entonces ellas se enojaban con él él se enojaba conmigo me mandaban a chingadas y quedaba como el perro de las dos tortas sin nadie porque eso fue durante cinco años durante cinco años concreto se quedó como el perro de las dos tortas durante algún tiempo y luego yo siempre regresaba como pendeja durante este lapso yo tampoco voy a decir que o sea yo no voy a decir que yo fui una inocente palomita también yo la verdad es que me encabronaba muchísimo porque aparte esta persona no es que me da mucho coraje esta persona aparte de que no me quería aparte de que decía muchas mentiras sobre mí y no solamente a nuestros amigos no solamente a sus amigos también a su familia le decía cosas de mí y su familia también tenía un concepto terrible de mí era una relación de preparatoria no sabíamos a dónde iba a llegar nunca pero tu familia como los adultos que son no tienen derecho a hacer sentir menos a una persona y fue algo que pasó en repetidas ocasiones después como que las cosas hubo un tiempo que se calmaron y ya me trataban decente pero incluso una vez su mamá de Panchito habló con mi mamá por teléfono quién sabe cómo consiguió el teléfono de mi mamá y le dijo que yo no dejaba hacer cosas a Panchito que Panchito estaba sufriendo mucho por mi culpa que yo nada más me la pasaba queriéndole pedir cosas a Panchito cuando Panchito quiero que sepan que en su vida tuvo un detalle decente conmigo o sea creo que lo más que me llegó a regalar fueron o sea creo que tuvo dos detalles grandes conmigo uno fue un San Valentín que me regaló un puerco de peluche con una bolsa llena de dulces y otra fue una vez que yo empecé a salir con otra persona y él se enteró y como típico de esos seres humanos mentecatos de la cabeza que dicen no te quiero para mí pero no te quiero para nadie más yo cometí el error de comentarle que yo estaba saliendo con otra persona que esta persona me gustaba mucho y así y él fue y metió su cuchara le dijo mierda sobre mí a esta persona pero esta persona afortunadamente no le creyó de cualquier manera no pasó nada con él hizo un rally gigante con un chingo de regalos y todo para que yo volviera con él y la verdad en esos momentos lo pienso y es que yo no quería o sea sí me vi muy comprometida en decirle que sí quería volver con él por todos los regalos que me había dado y al mismo tiempo me sentí mal conmigo misma porque dije ¿qué tal? y se interpreta como que solo soy una interesada no sé pasaron muchas cosas por mi cabeza pero bueno el punto es que el vato jamás me invitó a cenar su mamá también se enojaba y decía que yo me la pasaba obligándolo a que viniera por mí mamás así no sé el punto es que casualmente ese día que su mamá habló con mi mamá él me cortó por teléfono y íbamos a cumplir apenas un año y yo sufrí muchísimo entonces yo creo que ir a meter a la demás familia y a mentirlas a las demás familias eso no está chido pues bueno regresemos al tema yo la verdad no les repito yo no fui un angelito hubo puntos en los que de verdad yo me encabronaba muchísimo muchísimo y yo tal vez no hago cosas o sea yo no es como que voy a ir a partir de la madre o algo así no o sea yo cero de esas cosas cero pero sí soy mucho de como como decirlo como de amenazar porque él siempre me ponía condiciones para volver o sea me pedía que hiciera ciertas cosas y yo siempre súper pendeja las hacía con tal de que él regresara conmigo siempre que él me dejaba yo siempre le estaba rogando y llorándole que volviera conmigo porque yo creía que era el amor de mi vida yo creía que iba a ser el papá de mis hijos yo de verdad estaba en un empendejamiento total por esa persona yo lo único que quería era que él estuviera conmigo entonces yo siempre le lloraba yo siempre le rogaba o sea yo no estoy mintiendo yo siempre hacía cosas que no debía hacer por él ni por nadie jamás por favor jamás le rueguen a alguien alguien que de verdad te quiere jamás te va a pedir que le ruegues jamás te va a pedir que hagas cosas para demostrarle su amor jamás te va a pedir absolutamente nada si esa persona realmente te quiere y te ama jamás te va a pedir algo a cambio esa persona te va a aceptar tal y como eres y si hay algún problema que sea por los dos va a tratar de buscar una solución para los dos no una solución para que esa persona esté bien solamente mientras tú te chingas ok que les quede bien bien claro se los pido por favor jamás permitan que alguien los haga sentir que ustedes no valen la pena porque todos valemos la pena y nadie 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 merece rogarle a absolutamente nadie más más que al maestro cuando les pone depende cuál sea su calificación pero en mi caso era 7 si les pone 6.9 y no los quiere pasar solamente ruéguenle a esos malditos para que les dé una décima más para que pasen de ahí en fuera a nadie ¿me escucharon? a nadie más le ruegan pero bueno entonces yo le rogaba muchísimo y cuando él ya por fin me pedía decía ok te voy a perdonar pero tienes que mandarme tal cosa o hacer tal cosa y que yo lo hacía y que después se portaba súper culero conmigo y que me dejaba hablar durante semanas o así pero según él ya estaba bien y que yo me enteraba que estaba saliendo otra vez con otra morra entonces yo me encabronaba y le decía es que si tú no me tratas bien y no me quieres yo voy a mostrar todas las capturas de pantalla de las cosas que me dices y que me pides y las voy a mostrar a tu familia para que vean cómo eres y las voy a publicar pero jamás hice nada ¿por qué? porque soy una soy un culo o sea soy muy miedosa para hacer esas cosas y dos porque a mí jamás me gustaría jamás, jamás, jamás me gustaría que me hicieran eso entonces bien dicen por ahí que perro que ladra no muerde y yo era el típico ejemplo de eso entonces yo sí amenazaba muchísimo con eso pero nunca hice nada de eso absolutamente nada incluso hubo una vez en que él me amenazó con publicar este ciertas cosas que yo le había mandado y yo le dije ¿sabes qué? ¿me quieres amenazar? hazlo hazlo de verdad hazlo y yo me agarré los huevos y puse en todas mis redes sociales ¿saben qué? hay una persona que me está amenazando con publicar cosas de mi persona que yo por confianza que supuestamente había le mandé entonces de una vez les digo soy humano cometo errores y si esas este esas cosas que esta persona está amenazando con publicar sobre mí son publicadas les pido una disculpa y también les pido que simplemente o sea que ignoren o que lo o que denuncien pero por favor no hagan mal uso de estas cosas la gente entendió y en ese entonces basta se me hizo una lagranta de recordar esos momentos porque recibí muchísimo apoyo de muchos de ustedes y al final de cuentas ya no pasó nada pero yo de verdad tuve tanto miedo por mi persona tanto miedo que dije wey o sea jamás en la vida jamás en la vida voy a volver a hacer algo así jamás pero bueno entonces yo les digo si yo amenazaba muchísimo pero nunca hice nada pero bueno ya la gota que derramó el vaso por siempre de Valeria ya en ese último año en mis focos rojos yo creo que de tanto estar así prendiendo y apagando en diferente intención tronaron en algún punto yo el señor no podía poner fotos de los otros dos juntos porque alguien se fuera a enterar el señor no podía decirle a su familia que andábamos otra vez porque se fueran a enterar su familia me odiaba porque seguramente yo le quería quitar su dinero o no sé qué madres y que mis números eran malos y que yo le iba a traer la desgracia a su vida y a su familia y no se podían enterar nadie de la gente que los rodeaba se podía enterar y yo de estúpida así como si vean todos nuestro amor verdadero que no existe para esto ya él llevaba tiempo viviendo en otro estado y yo estaba aquí en León entonces él venía como una vez al mes casi y yo no lo veía porque cuando venía él misteriosamente no podía salir o solamente podía estar con su familia pero después me fui enterando porque León es muy pequeño que en realidad no solamente venía a ver a su familia que venía a ver a otras chicas todos sabemos que una relación que había sido mierda durante 5 años que había empezado mal iba a terminar mal misteriosamente y mágicamente un día y de la nada él me cortó como siempre yo decía y ahora qué chingados y ahora por qué ahora por qué me cortó si estoy haciendo todo bien estoy haciendo siendo la novia perfecta que él quiere ¿no? o sea ya me engañó durante 5 años ya me cortó durante 5 años ya me hizo la vida miserable durante 5 años y ahora este último año también me estás diciendo que también o sea que después de tanto desmadre que hiciste para volver que hiciste un chingo de cosas públicas para que el mundo sintiera que yo era la culera y que no quería volver contigo cuando en realidad nada más hiciste el mártir ¿es neta que me vas a cortar? X total como el león es muy pequeño me empezó a enterar que Panchito estaba saliendo desde antes de que cortáramos y yo la verdad es que estaba encabronada encabronadísima por siempre yo le reclamaba o sea le reclamaba y le decía wey ¿sabes qué? nada más quiero que me digas la verdad y esto se acaba o sea no, no, no te lo juro mi vida val que no hay nadie más que tú simplemente que ahorita me quiero concentrar en mis estudios no estoy para tener novia no nada pues resulta que lo inevitable ¿no? obviamente por fin alguien le hizo caso después de 5 años y medio alguien le hizo caso y resulta que esas personas ya eran novios desde que él y yo éramos novios obviamente me enojé muchísimo y después hice cosas de las cuales me arrepiento mucho como que ahora yo era la amante y yo me encabrone tanto, tanto, tanto conmigo porque yo dije wey este cabrón ya tiene novia él está haciendo a su novia actual con la que te cuerneó a ti lo mismo que te hizo a ti ahora tú eres la que está ayudando a cuernearlo ¿por qué? porque yo estaba bien estúpida y yo quería que él regresara conmigo porque en mi cabeza yo decía él va a volver conmigo él va a volver conmigo porque pues por algo le está poniendo los cuernos a su novia conmigo pero no la gente no cambia la gente no cambia a menos de que haya pasado algo muy cabrón en sus vidas para que realmente haya un cambio pero él no cambió y esa fue la gota que derramó el vaso para mí después de que seguí siendo su amante yo dije ¿sabes qué? hasta aquí o sea yo ya no voy a seguir dedicando mi vida a un pendejo que no me quiere que no me valora que habla mal de mí que miente sobre mí que se la pasa engañándome que se la pasa mintiéndome que se la pasa mintiéndole a su nueva novia y que es su ciclo o sea que por fin ahora que alguien le hizo caso ahora yo voy a ser la amante por siempre no no y yo puse un fin y yo puse un alto sin avisar lo bloqueé de todos lados él intentó hablar conmigo varias veces yo intenté pues que las cosas apaciguaran entre los dos pero él era muy insistente en contarme cosas que hacía o que no hacía con su nueva novia y creo que eran cosas que no aplicaba entonces yo pues puse un alto o sea puse un alto para siempre entonces el punto de toda esta historia este es simplemente para que se den cuenta que lo que les dije desde un principio ustedes no van a salir de un novio negro hasta que ustedes lo decidan nadie más tiene el poder ni un psicólogo ni un doctor ni sus papás ni sus amigos ni sus hermanos ni sus mejores amigos nadie nadie tiene ese poder tan fuerte de abrirle los ojos y decirle están mal vean como los odian vean como los tratan mal porque es un odio o sea perdón pero si alguien los trata mal de esa manera en la que me trataban a mí y los humillan de esa manera en la que los humillaban ustedes perdón pero los odian o sea odian ver su brillo y la verdad la gente está acostumbrada a tirarle mierda a las cosas que brillan y ustedes brillan un chingo entonces por favor por favor por favor nunca nunca de los nunca se dejen de nadie no le rogan a nadie nadie que los haga llorar por cosas tan terribles vale la pena en su vida nadie merece de verdad estar sufriendo por amor ni por ni por amistad ni por nada de verdad ustedes valen muchísimo créanselo yo los quiero muchísimo si algún día de verdad necesitan algún consejo con toda la confianza del mundo mándanmelo por inbox de facebook o de instagram y yo les contestaré soy muy buena escuchando y soy buena dando consejos pero les repito todos la única persona que tiene el control y poder decir hasta aquí son ustedes así que jamás permitan jamás permitan que los traten mal jamás permitan que los hagan sentir que no valen la pena porque lo valen ok entonces espero que les haya gustado este story time advice lo que sea video yo se me está acabando la pila y se me está acabando la luz entonces me tengo que ir pero saben que los amo un chingo de verdad de verdad de verdad muchas gracias por seguir conmigo a lo largo de tantos años por haber entendido y conocido todas las etapas de mi vida porque han estado conmigo por más de 6 años ya entonces les mando un beso enorme díganme allá abajo de qué quieren el próximo video si quieren que profundice más en algún tema o así yo no quise dar muchas explicaciones de mi vida pero pues eso es a grandes rasgos lo que yo viví entonces pues sí por aquí les dejo unos videitos que yo creo que les podría interesar ver y por aquí se pueden suscribir y pues nada yo les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video adiós